Bien, antes de continuar con el programa, quiero reiterar, este domingo, que es Día de la Madre, RBC, la estación, la 104.7 de la FM, va a tener una programación muy especial desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Va a ser una radiomaratón en donde Ricardo Belmont, Casinelli y el resto de colaboradores y presentadores de la radio van a explicar el proyecto de la radio online y del sistema de patrocinio a través de una red de agentes. Los primeros mil inscritos que se van a poder acercar aquí a las instalaciones de RBC, Televisión, Canal 11, en Mancocapac 333, La Victoria, van a poder formar parte de una red que va a permitir que esta radio online, que es muy potente y que va a llevar un mensaje, digamos, muy potente también, liderado por supuesto por Ricardo Belmont Casinelli. Eso se los va a explicar a lo largo de esta maratón de radio que va a ser este domingo y, repito, los comercios van a también poder afiliarse para poder tener un mecanismo de autosostenimiento de esta estación online que va a llevar a sus hogares la mejor programación, el Habla del Pueblo, que es el programa insignia que está por cumplir 44 años en el aire. Y bueno, todo eso va a ser el día domingo, Día de la Madre, así que yo los invito a sintonizar la 104.7 de la FM para que se informen con relación a esto. Aquí está, y les voy a mostrar el cartelito de los agentes que van a ser las empresas, los locales, los establecimientos a través de los cuales la gente va a poder colaborar con este proyecto con solo 10 soles. Así es que más información se la brindaremos más adelante en Habla del Pueblo. Bien, ahora sí, nos acompaña en el Estudio Central un extraordinario amigo, pero además un excelente consultor político que es Dimas Concha. Él es peruano, pero él viaja muchísimo porque él atiende clientes en diversos países de América Latina en temas políticos. Dimas, muchas gracias por venir a RBC. Muchas gracias a ti, estimado Luis Alfonso. Es un gusto para nosotros siempre estar aquí compartiendo con ustedes en Canal 11, especialmente aquí en Boca a Boca, para compartir pues algunas de las experiencias en las campañas y especialmente el contexto de nuestra campaña presidencial. A ver, empecemos, si te parece Dimas, hablando de la campaña en la que tú estás trabajando en República Dominicana y luego nos acercamos a la campaña peruana, esta segunda vuelta en donde Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski van a tener que hacer de todo para poder convencer a la opinión pública y a los electores para hacerse la presidencia. Cuéntanos lo que estás haciendo por República Dominicana. Bueno, en este momento soy parte del equipo de asesores del candidato presidencial Luis Abinader del PRM, el partido de oposición al gobierno del PLD del actual presidente Danilo Medina. Ha sido una campaña realmente intensa, muy compleja, dado que hay una serie de elementos muy diferenciados de lo que son las campañas en el Perú. Difícilmente se comprende en una explicación tan corta los elementos que hacen que sean campañas tan diferentes. Pero debemos empezar por decir que el voto en República Dominicana no es obligatorio. votan históricamente, de acuerdo a nuestras estadísticas, en los últimos cuatro procesos presidenciales, un promedio que va entre el 72 y el 75% de los electores hábiles para votar. Por otro lado, no existe una ley que reglamente la participación del Estado en la campaña. Entonces tienes a ministros de Estado que son jefes de campaña en sus provincias. Tienes a un candidato presidente en su proyecto de reelección, haciendo un uso que no pudiésemos comprender en el Perú por las prácticas y abuso que significaría para nosotros tener el control de la mayoría de instituciones que intervienen en el proceso y por otro lado el control de medios, el control en cuanto a la forma en que el Estado opera en la campaña. Y eso es muy delicado. De todas formas, hemos hecho una campaña muy dinámica, muy innovadora, una campaña bastante entretenida que ha tocado profundamente las emociones del electorado. Y cuando tomamos esta campaña, hace unos meses atrás, teníamos al presidente Danilo Medina como uno de los presidentes con mayor valoración en toda la región. Llegó a superar, según las cifras que ellos mismos mostraban, inclusive el 80%. Al inicio de la campaña, él estaba con un 75% en intención de voto. Y nosotros, con Luis Abinader, en ese momento bordeábamos cerca del 25%. La campaña es muy bipolarizada y, consecuentemente, hemos ido acotando, cerrando, cerrando esa brecha. Y hoy, que estamos a tan solo ocho días de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será este domingo 15 de mayo, estamos en un escenario forzando casi ya una segunda vuelta, donde tenemos, según los últimos números responsables, por supuesto, a un Danilo Medina con alrededor de 48% y Luis Abinader con alrededor de un 44%. Es decir, un escenario muy interesante. Si las elecciones fueran transparentes, si no hubiera nada extraño por el control tan fuerte que tiene el gobierno allá, te puedo garantizar un escenario de segunda vuelta. Cualquier otra cosa diferente a esa, pues, obviamente, habrá tenido otra naturaleza. Bueno, pero tú has hecho campañas también, y lo hemos conversado, en Panamá. O sea, tú tienes una experiencia internacional en esta materia. ¿Cuál es tu mirada a lo que está ocurriendo en el Perú, en donde han habido tantos candidatos, en donde el ente electoral ha actuado de una manera tan curiosa, por decirlo menos? ¿Qué piensas tú? ¿Muchos candidatos, un sistema electoral que no funciona muy bien, campañas que no han funcionado tanto? ¿Cuál es tu mirada? Mira, para hacerte un análisis con total objetividad, quiero ponerte como premisa de que llevo prácticamente 18 años desayunando, almorzando y cenando campañas electorales. Seguramente es lo único que sé hacer. Trabajamos en campañas electorales en 14 países en este momento y, pues, obviamente, sacamos conclusiones muy objetivas en torno a lo que ocurre en cada país. Entonces, yendo a lo que podemos apreciar del resto de campañas como las de México, Panamá, Chile, Brasil, Colombia, República Dominicana, lo que será ahora la campaña norteamericana muy interesante, la de febrero en Ecuador y otras en la región, encontramos grandes diferencias en cuanto a que el organismo que regenta y tutela, garantiza la democracia en el proceso electoral, ha tenido serios errores. Y eso nos genera un punto de partida que significa una lamentable premisa para el análisis. No podemos cambiar reglas de juego cuando ya empezó el proceso. No podemos cambiar un tema de valla para que un partido mantenga el partido si es que no pasaba de 5% si iba como partido solo a 6% si iba con una alianza o a 7% si iba con dos la víspera de la elección. No podemos tener decisiones tan dilatadas y que generan dudas y sospechas de organismos internacionales y del propio electorado, quitándole garantía de veracidad y de firmeza al jurado nacional de elecciones y a los organismos competentes. Entonces, el primer llamado a la reflexión es que tenemos que hacer un esfuerzo de conciencia ciudadana, cívica y ser más responsables para que no lleguemos a cada proceso electoral terminando por votar por el menos malo. Tenemos que tratar de fortalecer nuestro sistema de partidos políticos. Tenemos que tratar de fortalecer nuestra democracia para que no nos llevemos grandes lamentaciones como aquellos que terminaron votando por el gobierno del actual presidente Ollanta Humala porque era el menos malo en ese momento frente a lo que pudo haber significado la historia de su gobierno y lo que hoy hemos tenido. Y esa diferenciación tan lamentable entre lo que fueron las propuestas de campaña y la realidad en sus ejecutorias. Si recuerdas bien Luis Alfonso, uno de los eslogans diferenciadores es que la honestidad hace la diferencia. Y creo que después de estos cinco años de gobierno es uno de los gobiernos que ha tenido casos además más fehacientes de corrupción y consecuentemente muy distantes de lo que fueron propuestas de campaña. No podemos seguir jugando con el electorado. Tenemos que elevar el nivel ético, el nivel ideológico, doctrinario y filosófico. Y esto es contrario a lo que hacemos los consultores. A la hora que nos contratan por una campaña, nos contratan para ganar una elección. En un escenario en el que casi todo se vale y donde nos contratan para ganar independientemente de juicios de valor. Lo más que hago como consultor es escanear a nuestros clientes para ver si la procedencia de sus fondos de campaña no vienen de actividades delictivas, sino proceden por ejemplo de vínculos con el narcotráfico, con el lavado de activos, con actos sólidos de corrupción y consecuentemente marcamos distancias con ese tipo de campañas. Pero lo que pasa después de que ganamos una elección y lo que vaya a ser nuestro asesorado en su función de gobierno ya es un tema que lo tenemos que tocar con pinzas porque quienes le hablamos al oído y en confianza a candidatos en la intimidad de su hogar, en sus espacios privados y que tenemos influencia sobre ellos para la toma de decisiones estratégicas, tácticas, operativas, logísticas, de campaña y de contracampaña, nos hacemos casi responsables de lo que serán ellos cuando lleguen al gobierno también. Claro, pero en la campaña también pasa de todo, ¿no? O sea, se producen crisis, el candidato y su equipo tienen que tomar decisiones y hay guerra, y guerra sucia, y es una guerra, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu caso más difícil? ¿Cuál me dirías tú que debes tener millones de anécdotas? Pero, digamos, en esta elección, digamos, tanto PPK como Keiko tienen el reto, ¿no? Están casi empatados, según algunas encuestas, de cometer la menor cantidad de errores y despertar cierto entusiasmo de la población. ¿Qué harías tú? Sí, lo más interesante para esta campaña es tener una clara diferenciación de lo que van a ser los ejes transversales de lo que quedan en este casi mes de campaña. Lo primero, va a ganar la elección aquel que siga capitalizando las alianzas naturales y tendiendo puentes para incorporar a las mejores buenas voluntades de peruanos, de partidos políticos, que quedaron en la primera vuelta y que ahora deben irse sumando gradualmente a las candidaturas que quedan. Pero ha sido muy criticado, digamos, el hecho, por ejemplo, que el señor Kuczynski se reúna con el señor Acuña, que tuvo todos estos líos de los plagios y las acusaciones, y ahora aparecen de la mano una fotito y aparece Anel Townsend, que también es muy cuestionada por su actuación en esta última campaña. ¿Eso le suma o le resta, crees tú? Yo creo que estratégicamente es cuestionable si le suma o le resta, pero tácticamente le suma. Hay que entender que una cosa es la estrategia de campaña y otra cosa son las tácticas. Las tácticas son los vehículos a través de los cuales operativizamos la estrategia en una campaña. ¿Qué ocurre? Uno de los lugares donde Keiko Fujimori sacó su mayor votación fue en el norte del Perú. ¿Crees que sería entonces contraproducente que a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski se le sume el hombre y el partido que sin tener un candidato presidencial ocupó curules en el Congreso y que su principal nicho de votos, su punto focal de concentración de votos estuvo entonces en el norte? Eso le hace un contrapeso importante y es lógico que le va a sumar. ¿Por qué? En las campañas no estamos frente a un escenario de confrontación de realidades. Esto suena tosco decirlo, me duele decirlo, pero es una realidad. Las campañas ya no son como aquellas en las que estábamos frente a esos grandes líderes ideológicos, doctrinarios, filosóficos. Todo eso lamentablemente el avasallador capital que se mete en las campañas y muchas veces procedente de fuentes sucias ha hecho que tengamos campañas exageradamente clientelistas, donde se compra casi todo, donde se negocia todo, donde se paga y mientras más pagas puedes tener un mejor número en la lista del Congreso. Consecuentemente tienes escenarios que tienes que aquilatar para saber por dónde van esas tácticas. Yo creo que la presencia no de César Acuña ni de Alianza para el Progreso como tal, en torno a él hay miles y miles y miles de peruanos, hay curules parlamentarias que se ganaron y que en un gobierno de Pedro Pablo Kuczynski harían un excelente contrapeso frente a la ya demostrada mayoría parlamentaria que tiene Keiko Fujimori. Y es muy peligroso el escenario y con esto no es que estoy marcando una posición sino que hago un comentario muy objetivo desde la perspectiva de consultor como peruano. No, obviamente, haciendo un juicio de valor, es muy peligroso entrar a un potencial escenario en que el Ejecutivo y el Legislativo generen una mayoría que sea muy propensa a una dictadura. Yo creo que en torno a la campaña también vamos a tener nosotros en la balanza la posibilidad de elegir entre democracia y posible dictadura. Pero esto no significa que uno pueda estar con esto a favor de uno de los candidatos, sino que es un escenario muy simple que hay que analizarlo de la perspectiva de lo que fue antes el fujimorismo, que tiene sus pros y sus contras, que tiene sus adeptos y sus detractores, que tiene sus grandes amigos y sus grandes enemigos. Esa es mi segunda pregunta, Dimas. ¿Qué hay con el fujimorismo que representa Keiko Fujimori y Fuerza Popular? Han habido algunos dichos y entredichos entre ella y su hermano. ¿Tú piensas que esta votación tan importante que ha obtenido ella se debe en gran medida a la obra de su padre, al legado político de esos 10 años en donde hubo de todo, cosas buenas y cosas malas? Porque ella también ha dicho que no le debe nada a nadie y que este es un trabajo suyo. ¿Tú qué piensas? Yo creo que son cosas que están muy bien encapsuladas para presentarlas mediáticamente. A la hora de la verdad, todos sabemos que el fujimorismo representó, sobre todo en su primer gobierno, una excelente posibilidad para el relanzamiento del Perú. Veníamos de un primer gobierno del entonces presidente Alan García, que tuvo un muy mal gobierno en su primer gobierno y se dejaron condiciones de hiperinflación. El Perú no era un país elegible ante la comunidad financiera internacional. Teníamos escenarios muy lamentables de terrorismo, de desabastecimiento, de hiperinflación. Y vino Fujimori y reordenó al país. Hizo grandes cosas, pero sobre todo reinsertó el Perú a la economía financiera internacional y acabó con el terrorismo. Y además fue el segundo independiente que logró Belmont con obras, fue el primer independiente que arrasa con los partidos tradicionales y el segundo fue Fujimori que arrasa igual con el APRA, con Acción Popular y se convierte también en el outsider. Fue el inicio de las caídas de grandes partidos tradicionales que no habían apostado a la renovación de cuadros, a la generación de nuevos liderazgos y esas son las consecuencias. Pero ¿qué pasa? En su segundo gobierno, cuando empiezan a ocurrir las lamentables y desastrosas acciones del Fujimorismo, tenemos ya a una dupla que gobierna el país que es Montesinos-Fujimori y consecuentemente entramos a un escenario de corrupción, desmedida, de asesinatos, de temas muy lamentables y vergonzosos para el Perú. El jurar por una constitución y luego de eso pisotearla y disolver el Congreso por más de que se puedan medir a posteriori ciertos resultados que tú quieras publicar para que se vea como justificable. Yo entiendo que esto no es tan maquiavélico como que el fin justifica los medios y que por eso pisoteo la constitución por la cual juré o reconozco que hice algo ajeno a lo que manda el sistema democrático convencional. Mira lo que le pasaría a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué pasa si Pedro Pablo Kuczynski gana la presidencia? Tendría un Congreso en oposición mayoritaria por más alianzas que tenga. ¿Qué pasaría entonces? ¿Estamos frente a un escenario en que acaso habría que devolverle con su propia medicina al fujimorismo? Justificaría... No podría cerrar el Congreso. Justificaría Keiko Fujimori que Pedro Pablo Kuczynski vuelva a hacer lo que su padre hizo en ese momento y también disuelve el Congreso que ahora es ella quien lo tiene en mayoría. Eso no justificaría que se haga. Hay que aprender que política entre otras definiciones como que es el arte de servir como es el arte de gobernar en función a los intereses y anhelos de las grandes mayorías es también gestos. Es también el hecho de poder marcar puentes de conjunción más que de negociación para que no suene tan comercial pero esto nos va a llevar poco a poco a que los partidos políticos entiendan de que no tienen que seguir siendo feudos de que cada vez deben de tener menos caudillos y deben tener más líderes que debe de haber un paso generacional y un fortalecimiento desde esas estructuras políticas partidarias de la democracia de las leyes de partidos políticos de la capacitación de sus mejores cuadros. Claro. Ahora cambiando un poco el terreno de esta elección de esta segunda vuelta hablemos de las elecciones municipales tú sabes tú conoces mi caso a mí me encanta la política yo estudio Derecho y Ciencias Políticas pero además he sido actor político y asesor político estoy evaluando con Erick Eckling que también está anunciado que él va tiene interés en ser alcalde de Barranco el ser candidato a la alcaldía de San Isidro el alcalde tiene muchas críticas hoy que es un alcalde joven pero hay mucha crítica de los vecinos y me están animando a lanzarme tú me ayudarías además de que somos amigos creo que eres un profesional que tiene todos los méritos y valía para poder pretender esa candidatura y te veo además con grandes posibilidades eres un hombre muy inteligente muy instruido y además de eso con un trabajo de años en liderazgo político en consultoría y creo que fuera de cámaras solamente nos quedaría negociar un par de detalles pero se te trataría con cariño por supuesto un precio de friends and family exactamente no bueno en serio yo creo que si uno quiere servir a la gente ayer estuvo por aquí el alcalde de Miraflores que es un gran alcalde Jorge Muñoz está haciendo una gran gestión allá y bueno ahí tú notas cuando hay un político comprometido con su comunidad eso hay que también manejarlo una vez que uno llega al poder ¿cómo comunicas eso bien? uno de los grandes problemas que estamos teniendo con los politiqueros más que con los políticos los politiqueros se han encargado de traer abajo y estigmatizar a la palabra política hay términos que no han sido tocados adecuadamente y sin embargo pues se han marcado como negativos casi todas las personas piensan que todos los políticos son ladrones sinvergüenzas que te piden el voto cada cinco años en el caso de República Dominicana cada cuatro años dependiendo del país pero no es que todos sean malos yo creo que el sistema en sí está malo tú no puedes permitir unas campañas tan millonarias como las nuestras donde grueso del dinero se va a la televisión y la radio como medios masivos ¿sí? pero terminas moldeando candidaturas muchas veces desde televisión basura y en otros casos terminas respetando lo que te plantean medios de comunicación irresponsables quienes son dirigidos por clústeres de poder que responden a los intereses de sus candidatos que les dan vitrina a quienes responden a sus normas y que ni dan espacio ni posibilidades y les realizan campañas demoledoras a sus contrarios entonces yo creo que hay que buscar que reglamentar de mejor forma una ley de partidos políticos y una ley electoral que tenga ciertas adendas morales que no las tiene es decir no es justo ni es correcto que cada vez tengas más gente que promete cosas en campaña como si fuera un festín y un circo abusando de muchas personas que en algunos casos por ignorancia en otros casos por desconocimiento técnico se dejan llevar por un eslogan o por una promesa que suena o se escribe muy bonita pero que sin embargo ya en gestión de gobierno guardan grandes distancias entre lo que dijeron y lo que hicieron y eso es muy triste y muy lamentable para nuestros países oye Dimas siempre es un gusto tenerte en el canal y conversar ahora que estás por Lima espero tenerte nuevamente aquí en el canal así es que nada mantengamos la conversación abierta y evaluemos juntos ya la estrategia para la postulación seguro que sí creo que estamos frente a un excelente escenario en esta segunda vuelta los números van mostrando en las encuestas y con algunos informes que tenemos en los resúmenes ejecutivos de los focus groups un empate técnico en el que solamente hay que empezar a trabajar muy fuerte en la parte emocional del contacto directo con los electores hay que trabajar muy bien con el tema de las alianzas y algo muy clave Luis Alfonso va a ganar esta elección aquel que trabaje mejor el micro targeting es decir la segmentación y la micro segmentación para tocar y animar a optar por su posición presidencial a aquellos que representan grupos que no han tenido una participación tan activa y tan determinante elección recuerda que entre los votos nulos los votos viciados los que no fueron a votar todo ese tema fue más grande que la propia votación de Keiko o la de Pedro Pablo y eso es muy lamentable yo creo que estamos frente a un escenario en el que hay que salvaguardar la democracia peruana muy bien Dimas muchas gracias por estar aquí a ti Luis Alfonso a la sorda pausa entonces y regresamos de inmediato con el gran músico que estará en unos instantes con nosotros Lorenzo Ferrero pausa y regresamos con él no se vayan no se vayan a la sorda no se vayan a la sorda